Hola familia, ¿qué tal estáis? Bueno, este vídeo va dedicado, como no, a la salud, pero también para todas aquellas personas que tienen un gran interés en conocer sustancias naturales que realmente sean capaces de prolongar la vida y rejuvenecer, es decir, algo que científicamente se haya comprobado que es capaz de actuar en los telómeros del cromosoma, alargándolo y produciendo un efecto rejuvenecedor en tu organismo. En el canal hablo y muestro diferentes sustancias interesantes en cuanto a la regeneración de los telómeros o como tratamientos integrativos, alternativos y complementarios. Pero en este vídeo nos vamos a enfocar en una planta en concreto que diferentes estudios de última hora revelan y son muy, pero que muy interesantes. Si bien es cierto, ya hace unos años que empezaron a salir los primeros estudios, actualmente se revelaron nuevos estudios en cuanto a la eficacia de esta planta llamada astragalus, astragalus, conocida en su nombre científico como astragalus membranaceus, astragalus propincus, y en otros países asiáticos que es de donde procede también se la conoce como huanqi o beiqi. El astragalus es una planta medicinal de origen chino. Existen muchas especies de astragalus, pero la más usada es la astragalus membranaceus, y la parte de la planta que se utiliza es la raíz. Es muy usada en medicina tradicional china, ya que se considera que estimula el ki, es decir, la energía vital. Es una especie fanerogama, perteneciente de la familia favaceae. Es una de las 50 hierbas fundamentales usadas en la medicina tradicional china. Su nombre en chino significa líder amarillo. Las propiedades del astragalus le vienen dadas por su riqueza en minerales, ya que contiene zinc, hierro, magnesio, manganesio, calcio, sodio, potasio, y los más resultantes de esta planta es que contiene flavonoides, importantes para luchar contra la oxidación. Se ha usado principalmente para potenciar el sistema inmunológico del organismo, pero también se ha utilizado para tratar otras afecciones incluidas algunas enfermedades cardíacas. Más propiedades destacadas del astragalus serían establecer la salud del sistema inmunológico, es decir, estimula las defensas naturales del organismo y es un excelente antivírico capaz de hacer frente a afecciones causadas por virus de diferentes tipos, es decir, infecciones diversas. Es una planta adaptógena, equilibra el organismo en situaciones de estrés y normaliza funciones vitales como el nivel de energía, la fuerza cardíaca, oxigenación sanguínea, entre otras. Actúa como protector hepático, otra de las propiedades del astragalus es que ayuda a eliminar toxinas acumuladas en el hígado y la vesícula biliar. Efectos antioxidantes, como por ejemplo también inhibe la producción de radicales libres, también es adecuada para sistema circulatorio y urinario, estimula el buen funcionamiento de estos sistemas. Más propiedades del astragalus se usa en casos de artritis, también para tratar el asma y las afecciones nerviosas. En cuanto a su poder rejuvenecedor hay mucha información al respecto, pero lo mejor de todo es que se ha probado en diversos estudios con animales y personas viendo resultados increíbles con respecto a revertir canas, arrugas y diversas patologías y enfermedades. Puede usarse en forma de cocción, extracto seco o líquido. Las dosis diarias recomendadas están entre 2 y 5 gramos, repartidos entre 2 y 3 tomas durante el día. No se recomienda aumentar esta dosis y se aconseja empezar tomándolo en dosis reducidas de 2 gramos. Algunas precauciones que podría tener el astragalus podrían ser que podría interactuar con medicamentos anticoagulantes. En personas con patologías autoinmunes también se aconseja consultar previamente con un médico. Con esto me despido, hermano, hermana. Espero que te haya gustado esta información. De hecho, quise publicarla y compartirla porque yo consumo astragalus en algunas ocasiones y aún así se puede sentir su efecto. La considero una planta muy vital y mágica para todos los seres que habitamos este planeta. Y tal y como están las cosas, hoy en día pienso que puede ayudar lo que no está escrito. Un gran abrazo y ya sabéis que vuestra mejor forma de ayudarme es que me lo hagáis saber con un like y compartiendo por vuestras redes sociales con más personas que lo necesiten. Esto también forma parte del despertar. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Namasté. Un gran abrazo. Gracias.